Buah, chaval, luego para subir estos vídeos me va a morir, pues estoy siendo 9 minutos y pico. Es que se nota, se nota ya, pues. Llego más que la paga, que te hagas la que va de la misma. Así que se hizo día por día. Ya, vale, pero cariño. Vale, ya me he dado cuenta. Los tenemos que poner estos por ahí, ahí en plan de... Viva España, viva. En plan Viva Leti. En plan Viva Leti. Un obstáculo que te pongan a hacerte el desmague balón. De manera que los caballos salen un poco para que los caballos se desmantan. Se van a ponerte a 3, van a hacer el ejercicio a la vez. Y practicando la cosa son los clientes con los caballos. Se van a lanzar los botes de humo. Veis que hay dos cartas a los lados con escopetas que van a pegar tiros. Nos asustéis ahora con los tiros. En los caballos se tienen acostumbrados a las detonaciones. De fuego. De fuego. De fuego. De fuego. De fuego. De fuego. De que tiene que quince. De gran pánico el rumo. De gran pánico el fuego. De gran pánico los tiros. En lo que te lo escuchas tú, cuando se nos van a disemulándose y demás. Es que a mí se nos va todo el día, yo no tengo un término medio. Sí, bueno, ya, no, sí, eso ya, lo sé. Van saltando el humo, los tiros, vengan, vengan, y consisten en eso. Ahora cae un aplauso. No, 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 no. Y eso es cuestión de carácter del caballo. Y eso consiste en que, poco a poco, esos caballos no van a tirar a cazao a la cabeza de la policía. Está el caballo paulo, pero seguro han disparado. ¿Veis? Otra vez, todo el humo. ¿Veis cómo saltan? Ya tres. Bien. Hay caballos que no entranques. Ahora pasa, ¿veis? Ahora pasa. O sea, que esto consiste, que esto consiste el trabajo de los soldados. ¿Ven? Si hay caballos que ven ahí el humo, ese es un potro nuevo, un potro de tres años que nos acaba de llevar, está muy avanzado en el trabajo, pero veis que ha sido un potro nuevo, el ser muy bonito, muy político, pues tiene esos pequeños problemas, esos problemas son sanables, que con el tiempo se les va a pasar. Y con esto se van a poner al trote, donde la unidad científica viendo los caballos. Nada, déjalo, los voy a desarrollar aquí que están andando, ¿vale? Nada, verdad, gracias tío, saludito. Un fuerte aplauso para estos policías. Un aplauso para los policías, a los caballos que ven, por favor. Mira, no se llaman los aplausos, eh, ni a los caballos ni a los policías. Ahora se van a poner un agregador y se van adelante de vosotros para despedirse de vosotros antes de sacar yo, eh. La-no, hostia, la paga. Pero de caballo. Ahora, ven a ver si hay... Nachos, la croqueta. Uy, ya que la gente se viene violada, se hay algo tan poco, tal, luego se han volto celos el caballo. Gracias.